1, 2, 3, 4 La gente pregunta por qué defiendes tu fe Te dicen que no Que no existe Dios Pensabas que no iba a pasar Que todo iba bien Más no callarás No te callarán No es fácil no Ponerse de pie Y creer Cuando solo estés Recuerda que Él va contigo un camino a abrir a tus pies De día y de noche su fuego alberá en tu ser Y cuando el mundo intenta robar tu fe Él te sostiene y no te dejará caer No te dejará caer Y el miedo en tus ojos se ve No quieres fallar No vas a parar No te rendirás Cuando te intenten callar tu voz apagar No tengas temor Levanta tu voz No es fácil no Ponerse de pie Y creer Cuando solo estés Cuando solo estés Recuerda que Él va contigo un camino a abrir a tus pies De día y de noche su fuego alberá en tu ser Y cuando el mundo intenta robar tu fe Él te sostiene y no te dejará caer No te dejará caer No te dejará caer No te dejará caer No es fácil no No te dejará caer 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 caer Y cuando el mundo intente robar tu fe Él te sostiene y no te dejará caer No te dejará caer No te dejará caer No te dejará caer No te dejará caer